Comenzamos con Jenny Acevedo porque se viene una jornada que no tiene desperdicios. Ella nos cuenta de qué se trata. Vamos a tener la presencia de Sandra Maceo James el día 29 y 30 en el Hotel Guaraní. Va a ser una jornada intensiva de todos los tratamientos de la piel, en pieles, por ejemplo, tratamientos en pieles oncológicas, que esa es un área que está bastante solitaria, vamos a decir, en la tensión. Así que nos va a capacitar a todas las profesionales para que podamos atender a estos pacientes oncológicos y también todo lo que es mesoexfoliación. Es un tratamiento cosmetológico que son técnicas muy innovadoras que nosotras podemos realizar. Vamos a hacer para acceder a esta jornada, Jenny. Tienen que comunicarse conmigo. Acá nosotros le vamos a dar todo el programa que se va a realizar, incluso los costos. Así que realmente acá los esperamos. Estamos desde las 9 a las 20 horas en Misiones 1470. ¿No es la primera vez que Sandra Maceo James visita Corrientes? No, no, realmente ya va a ser la segunda vez. El año pasado tuve la alegría de compartir con ella en el mes de noviembre escenario en un congreso internacional realizado en Ecuador. Justamente ella en este momento ahora está en Ecuador haciendo un curso intensivo para las profesionales de allá. Es una dermocosmiatra de mucho nivel académico que viaja, se recorre el mundo realmente capacitando a todas las profesionales. ¿Con quién viene Sandra? Va a venir con Alejandra Piña que es una experta en microblading. Ella es de la ciudad de Mar del Plata. Sandra Maceo es de Chile y ambas se recorren el país justamente en esta gira nacional. Recordemos día, lugar y hora. Va a ser en el Hotel Guaraní, pero aquí tienen que acceder a las entradas y va a ser el día 29 y 30 de marzo.